Bienvenidos, queridos amigos de Radio María, y a quienes puedan llegar estas palabras. Bernard Ginou es un obispo de nuestra Iglesia Católica, obispo de Montauvain, en Francia. Y recientes declaraciones de este obispo, concretamente del día 27 de noviembre de este año 2020, han causado polémica. Una polémica que, como él mismo dice, no tendría por qué suceder. No tendría por qué suceder. Básicamente de lo que se trata es de algo que hemos observado en muchos países, porque realmente tiene que ver con el nuevo orden mundial. Y es que, para los temas de Iglesia y de práctica de la religión, se utilizan estándares distintos a los que se utilizan con otros sectores, otras áreas, otras actividades de la sociedad. Voy a dar un ejemplo de Colombia, y luego nos devolvemos al caso de Francia. Resulta que, en Colombia, para asistir a la Santa Misa, las personas tienen que llenar toda una serie de trámites, que son vigilados estrictamente. Por ejemplo, tienen que inscribirse previamente, lo cual supone una cierta incomodidad. Y esa incomodidad no se da si la persona va a un centro comercial, si la persona va a una tienda, o va a un restaurante. Por supuesto, nada tenemos contra el ejercicio del comercio, ni contra el ejercicio de la gastronomía o de los restaurantes. En ningún momento nuestra tensión o dificultad o queja no tiene que ver con ellos. Tiene que ver con los distintos estándares. Las tiendas, las grandes tiendas, que reciben miles de personas cada día, no tienen la exigencia de pedir que cada cliente se inscriba, ni tampoco se realiza el necesario distanciamiento social, que en cambio sí se reclama muy vigorosamente en las iglesias. Esto es lo que hace ver este obispo, y no es el primero que habla con esa claridad. Pero lo que es notable del obispo Ginú de Montauvin, repito, es que él ha invitado a sus fieles a que aparezcan, a que lleguen a la iglesia. De hecho, ha utilizado un término sumamente fuerte. Dice, les invito a que invadan las iglesias a la hora de la misa. Efectivamente, en Francia se ha puesto una cota superior, un límite superior, de 30 personas para asistir a la misa, sin importar el tamaño de la iglesia. Claramente es una injusticia. Claramente no es el mismo estándar que se aplica en Francia para otro tipo de actividades propias de la vida humana. Entonces el obispo Ginú se queja abiertamente, invita a la gente a que obre en consecuencia, y les dice, les recuerda algo que es propio de la constitución francesa. Dice, el gobierno no tiene que intervenir en el culto ni en sus modalidades, salvo situaciones de orden público. Eso es propio de la constitución francesa. Y luego dice, la presencia de fieles en una iglesia no es en sí mismo un desorden público. Aún más, invita a los fieles católicos a que se hagan presentes en las iglesias y, como se supone, que teóricamente podrían ser multados, les dice, cuando ustedes salgan de la iglesia, si van a multarlos, no paguen la multa. Es decir, está invitando a una verdadera rebelión. No paguen la multa. Lamento profundamente que en un país libre hayamos llegado hasta este punto. Pero una pandemia no justifica por sí misma que se estrangule a la multitud, que se estrangule a la masa. Esas son las palabras del señor obispo. Yo creo que son actitudes extremas, indudablemente, pero no podemos ser ciegos a lo que se está haciendo. Y se está haciendo, efectivamente, una discriminación agresiva en contra de la práctica de la fe. No solo de los católicos, pero, por supuesto, en muchos países, los que más sufrimos somos los católicos. Y dice el obispo, si les van a cobrar multa, el abogado de la diócesis los va a respaldar a ustedes. Creo que es una postura valiente de este obispo que, por lo menos, nos invita a reflexionar. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina. Gracias. 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 Gracias.